¡Suscríbete al canal! ¡Acompáñanos a vivirlo! ¡Una, dos, tres! ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Qué bien! ¡Vamos con Goya! ¡Goya! ¡Vamos! ¡Vamos con Goya! ¡Vamos! ¡No, dos, tres! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Goya! ¡Vamos con Goya! Por su asumidoro, luchemos sin cesar! Curie en paz y de gloria Su nombre y muñeca ¡Hola! ¡Hola! ¡Cachucachurara! ¡Cachucachurara! ¡Hola! ¡Universidad! ¡Eres la alegría! ¡Eres la alegría! ¡Eres la alegría! ¡Suscríbete al canal! ¡Vivamos Pumas, no podemos perder! ¡Vivamos Pumas, que tienes que ganar! ¡Dale la vida por un campeonato, una vueltada! ¡Vamos, vamos, 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 azul y oro! ¡Cuando vengan por el rey, le vamos a demostrar que Pumas tiene aguante de verdad! ¡Aunque me cueste el corazón! ¡Llevo la camiseta en la piel! ¡Y yo voy a morir por irte a ver! ¡Vamos, goya! ¡Vamos, goya! ¡Viva la camiseta! 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 ¡ ¡Gol! ¡Ya! ¡Universidad! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Échale! ¡Échale! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si mi corazón las suspiro y sin mi lengua! ¡Lo te amaré! El único tanto marcado por las Auri Azules fue anotado por Karen Becerril. Hola, estoy aquí con Van, Iván y Sae. Y Sae para ti que fue la jugadora del partido. Karen se pega con su gol. ¡Gracias! Nos vemos aquí el próximo sábado 2 de noviembre contra Necaxa.